Lo llaman para el examen más crucial de sus vidas. Así que el estado de nerviosismo es proporcional a lo que se juegan. Una vez dentro, con el examen en la mano, comienza el gran desafío. El primer examen ha sido lengua. En Madrid ha caído la poesía del 39, el novecentismo y las vanguardias. ¿Cómo se traen a poner la poesía? Es lo que nadie se ha estudiado. Nada difícil. La literatura te han ido ahí a pillar. La comunidad valenciana, la poesía de Miguel Hernández y Vallinclán. No era muy complicado, la verdad. Creo que en clase hemos hecho cositas más complicadas. Empecé a leer y digo, madre mía, y no lo entendía bien, también el tiempo pasa muy rápido, fatal. El siguiente ha sido historia. Es que no me sé la Segunda República, ni el franquismo. O sea, que yo espero que caiga siglo XIX en vez de siglo XX. Sea como sea, el examen de selectividad de este año, que en un principio iba a ser diferente por la 11, ha quedado finalmente igual que otros años. Sí que es verdad que hasta enero o febrero ha habido incertidumbre, pero bueno, a partir de ahí todo bien. Así que solo queda desear suerte a los que se examinan y una recomendación, que mantengan la calma.